Frente a la obra que se viene presentando en el barrio de Jerusalén, la Presidenta de Junta de Acción Comunal de este sector ha manifestado su inconformismo por un poste de luz que pone en riesgo a los habitantes. Asegura que han presentado la querella a la entidad, pero esta no ha hecho presencia en el lugar. Los postes que están en riesgo, en ese lado tenemos que se debe tumbar esa banca, ese pedazo de la vía, porque ya está tan bien que se va, pero exactamente la electrificadora desde el día viernes que sucedió lo que es ese día hemos venido llamando, yo llamé, tengo un radicado, hasta ahora no se ha presentado nadie a la electrificadora y nos preocupa el poste, nos preocupa esa situación, porque si ellos no nos colaboran, ¿cómo podemos hacerlo? Pero en sí, el maestro, la obra, los ingenieros de la obra o la empresa como tal, creo que nos pueden meter con el poste. Aminta Ravelo Grimaldo es una de las residentes más afectadas por las obras, expresa que su casa se encuentra agrietada tanto dentro de la vivienda y en el exterior. Es más diferente lo que está en la calle ya a lo que sí me entiende, hay daño ya prácticamente en la casa, ¿no? Ahora, lo que yo digo es que aparentemente se va a decir, pero usted sabe que todo eso se abrió, se desprendió todo hasta la base, se movió la tierra, porque al abrirse la casa atrás se tuvo que mover la tierra, ¿cierto que sí? Entonces, lo que yo digo es que qué entidad le va a responder a uno más tarde. Ahorita no se ve el daño, pero más tarde la tierra queda removida y si esto se va bajando, de pronto causa un daño más adelante. Eso es lo que yo quiero que entiendan, que sepan. No es hablar, que decir, no, yo soy la afectada y yo pues, Dios sabe que estoy muy afectada y que uso de tener los niños por aquí y por acá y ese susto pues que sufrí cuando se estaba yendo a esa tierra, todas esas son cosas que... La representante de este barrio afirmó que el contratista se comprometió a reparar los daños una vez finalice la obra. Mientras tanto, estos ciudadanos esperan que la empresa encargada llegue a brindar una solución al poste de luz que puede ocasionar una grave tragedia.